Por delante tenía 6.500 kilómetros andando para llegar a Catar, pero la invasión rusa de Ucrania le hizo recalcular ruta. Santiago no se lo pensó y fue a ayudar a quien más lo necesita. Sí, lo han encontrado en perfecto estado a 3.000 metros de profundidad. Más de un siglo llevaba hundido en las gélidas aguas de la Antártida. Detrás de este hallazgo hay una gran historia de supervivencia. Ya está cerca el Día del Padre y no es fácil sorprender y acertar con el regalo ideal, pero este año Brown nos lo pone fácil. Tu padre es de los de afeitado apurado, barba larga o barba de tres días, pues sea cual sea su estilo, acertará seguro con Brown y sus afeitadoras y recortadoras eléctricas, porque hay una afeitadora Brown para cada necesidad. Si lo que buscas para tu padre es una afeitadora fácil de usar y limpiar, te recomiendo la Brown Series 5. Se puede limpiar sin separar el cabezal de afeitado gracias a sus revolucionarios, este Maisy Clean. Es comodísimo. Pero si, por ejemplo, tu padre tiene la piel sensible, la mejor opción es la Brown Series 6. Testada dermatológicamente es implacable con el pelo, pero increíblemente delicada con la piel. Proporciona un afeitado suave y sin irritaciones, gracias a su cabezal Senso Flex, con tres cuchillas flexibles que se adaptan a la cara y ejercen una presión baja. Y si le quiere regalar el mejor afeitado sin dudarlo, regálale Brown Series 7, con un cabezal flexible 360 grados, con tres cuchillas flexibles que se adaptan a todos los contornos de la cara. De esta forma, proporciona el mejor afeitado hasta en las zonas más complicadas. Cuenta además con tecnología AutoSense, adaptando la potencia del motor a la densidad de la barba para un corte mucho más eficiente. Las afeitadoras eléctricas de Brown Series 5, 6 y 7 son 100% resistentes al agua, por lo que las puedes utilizar en la ducha, con espuma, con gel y también limpiarlas fácilmente. Vamos, todo son ventajas. Y cuenta además con una batería que te permite 50 minutos de autonomía. Increíble, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que si a tu padre le gusta cambiar su estilo, las puede mejorar con sus accesorios intercambiables. Hay cabezales para recortar la barba, el bigote, perfilar las patillas o hasta para recortar el vello corporal. Ya lo sabes, este Día del Padre, si quieres sorprender, no lo dudes, porque tu padre se merece lo mejor. Regálale el mejor afeitado posible con Brown Series 5, 6 y 7. Con Brown te aseguro que no vas a fallar.